Ángel de alas negras, pero muy guapa ella de pelo rubio, estupendísimamente caracterizados. Esta chiquilla que tengo aquí tiene que comer un bocadillo además para merendar porque está en los huesos. Y aquí tenemos, bueno, pues una mujercilla que viene vestida de zanahoria. ¡De calabaza! ¡Ay, perdón! ¡De calabaza! ¡Ah, vale, vale! ¡De calabaza! Otra chica muy... ¡De calabaza, hombre! Aquí otra muy guapa también, todo en un toque muy Halloween, muy de Samaín. Mirad para ahí que os vean a todas, meted un poco de miedo a María. ¡Ah, María! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ah, ahora! ¡Eso es! Porque es que Colunga hoy está, que mete miedo, ¿eh? Te digo una cosa. Bueno, a ver con dónde tengo voy aquí, por aquí a Sergio, que es el, bueno, un poco el organizador de todo el tema. Vamos a ir para allá. Sígueme, sígueme, como dice la canción. Mira qué vampiro tenemos aquí, ¿eh? Mira, otro que está en los huesos. Hay que comer más, ¿eh? Otro. Hay que comer más, chicos. No se puede pasar tanta fama. Veniros para aquí. Por aquí tenemos a papás y mamás que se esconden como Drácula de la luz. Yo creo que los papás son un poco vampiros, ¿eh? Porque en cuanto pasamos con la cámara, escapan. Tú fíjate, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Mira, 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 tú te acercas y se escapan, mira, 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 ves. Igual el que tiene más pinta de vampiro eres tú, mira, a ver, ¿eh? Son vampiros porque en cuanto, en cuanto, en cuanto, en cuanto llega la luz se esconden. Veniros para acá. Venir por aquí. Porque aquí, ya te dije que estábamos llenos de chavalería, ¿eh? Sí, sí. Qué máquina, Jesús. Bueno, 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 mira qué momia. Vamos a ver esta momia. Mira, ¿cuántas vendas y rollos de papel higiénico has quitado del armario de casa? Son sábanas. Ah, son sábanas. Son sábanas. Ah, bueno, pero, o sea, que has quitado las sábanas de casa. Cuando llegues a casa te la van a liar parda, ya lo verás. Bueno, vamos para allá. A ver, Sergio, acércate para acá. Que no llegamos. Bueno, a ver, porque todo esto tiene una razón de ser. Oye, el chocolate buenísimo, ¿eh? Buah, brutal. Me pedía María un vasito, pero ya le he dicho que, amigo, hay que venir. Hay que venir. El próximo año que hagamos el Samaín en Colunga, venís. Bueno, aquí habéis estado toda la tarde haciendo todo tipo de actividades, pero esto, vale, sabemos que dentro de nada va a ser el Halloween, el Día de todos los santos, el Día de los difuntos, pero, ¿cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? Pues, bueno, la gente joven de aquí de Colunga, que te decía que se aburría un poco, propusieron al ayuntamiento crear un espacio de participación para ellos poner en marcha sus propias actividades de tiempo libre. Y nada, se accedió desde el ayuntamiento a la nave del artesano, ahí llevamos unos meses y nada, Samaín... Oye, pero escúchame, pero el poder de convocatoria ha sido tremendo. Bueno, el éxito reside en que son ellos los que inventan, difunden y hacen todo. Entonces, como difunden entre iguales, con sus redes, con sus fórmulas, pues nada, funciona muy bien, la verdad. El futuro está garantizado porque son todos megacreativos. Buah, el futuro y el presente. El futuro y el presente son guapísimos y miramos un poquitín a gente, pues, por ejemplo, la gente más joven, ¿no? Eso es. Los papás son más tímidos. A ver si para el año que viene conseguimos peques, que los papás también se animen a... Bueno, pero los papás y las mamás han colaborado muchísimo en el evento. Hombre, detrás de un gran disfraz hay un gran papá y una gran mamá. Han conseguido que colaborase todo el mundo y es genial. Oye, enhorabuena porque la verdad es que habéis creado un ambiente estupendo en un lugar que también se presta mucho cuando se hace de noche, ¿eh? Muy bien, sí, la verdad es que sí. Un gustazo. Gracias, muy amable. A vosotros. Bueno, pues nosotros... Había una chica por aquí que antes de irnos me gustaría que la enseñarais porque, mira, le está saliendo de la frente por el amor de la gloria de mi madre que diría... ¿Eh? ¿Qué te ha salido? ¿Hay una espinilla? No. Mira, mira, María, por favor, fíjate en el detalle porque esto es mucho trabajo de caracterización, ¿eh? ¿Qué pasa? Que estabas estudiando y en un momento dado pegaste con la cabeza en la mesa el pupitre y ahí te dio el lápiz, ¿eh? Sí. Bueno, básicamente esa es la idea. Bueno, muy bien caracterizados. Aquí tenemos otro personaje también, el Anonymous, podríamos decir, ¿eh? Pero todo el mundo muy caracterizado. Esta chica que va de, yo creo que de novia vampiresca, ¿no? Sangrienta. A ver quién se casa. Novia sangrienta. ¿Eh? Toma ya. Esta chavala sí que mete mi huevo, ¿eh? Novia sangrienta. Es que en Galun tiene que ser todo un poquito así. Aquí tenemos al de Scary Movie. ¿Qué dices? Eso es. Y bueno, pues en este buen ambiente nosotros nos vamos despidiendo y... Scream, eso. De hecho ellos... Bueno, pero Scary Movie también me dicen Scream, Scream. También había una un poco más jocosa que... Es verdad, como estoy yo de cine, ¿eh? Y eso que vengo de antes de tal. Bueno. Buen ambiente en general. Los papás, como digo, a lo vampiresco que se nos van escondiendo. Pero quienes lo pasan bien aquí son los chavales. Ahora decirle adiós a María y a toda la gente de conexión. ¡Adiós! ¡Nos vemos, María! ¡Feliz fin de... Vaya planazo. Bueno, seguimos.